El diputado Ferreira pidió la palabra, y fue un error mío de no haberlo incluido en el grupo por no tener el teléfono. Así que, si está todavía con ganas de hacer uso de la palabra, me gustaría, presidente, que se la pueda considerar. ¿Está el diputado Ferreira? Sí, estoy escuchando. Bueno, un minuto, por favor. Muy simple, respetando, digamos, el tiempo. Simplemente, decirle al señor ministro que acá en la provincia, las empresas de transporte están al borde de la quiebra, ya venían mal. No pueden subir el boleto, que para la gente de acá de la provincia es muy alto. Y ahora, con este parate, producto de la pandemia, están casi imposibilitados de pagar los sueldos. Sin alargarme demasiado, porque ya algo expresó el diputado Romero y Mestre, simplemente la posibilidad de hacer un reparto más equitativo de los fondos, que hoy la mayor parte se la lleva a Buenos Aires, y el interior está marginado. Les agradezco la preferencia de haberme permitido hablar. Gracias. Gracias, diputado.